¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, nueva rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. En una rueda de prensa tras una victoria, ¿vale? Tras una victoria, pero me queda por analizar alguna rueda de prensa, bueno, alguna no, una, que es la post Bilbao, que dejó cositas interesantes y dejó algún recadito que otro al club, dijo algo así como que vamos a cenarnos en el Betis, que es lo que realmente el club quiere. Como para mí, no sé si fue así exactamente, pero dando a entender como que la copa, como no da dinero, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, ya eso será en el próximo directo, ya digo, lo vamos a ver y nada, a ver qué nos cuenta, a ver si algún compañero periodista le pregunta por qué ha enajenado tanto Simeone con el tema de los cambios, o sea, con el tema de empezar a sacar defensa, 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 si la defensa era la que estaba más blandita, ante dos comillas, mentalmente estaban como un flan, endebles y se aturullaban, pero por defensa, por defensa, digo, también los carriles, sobre todo Llorente y Molina cuando ha salido duro, 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 duro. Acordaos que se subió el postpartido, ¿vale? Se subió mi opinión del partido y luego subiré las reacciones. Venga, va, que volvemos por todo lo alto aquí en el canal, va. Vamos allá. Buenas tardes, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone, pedir la palabra, y os pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas. A la derecha, Inoa. Hola, digo, aquí Inoa Sánchez en directo para Radio Marca. Tal y como se había puesto el partido, ¿te imaginabas tener que sufrir tanto para que el equipo ganase? Bueno, veníamos de un partido duro, del otro día que no pudimos llegar a la final, la cual todos queríamos. Os prometo que no había visto nada en la rueda de prensa, ¿eh? No me puedo reír porque me muero de dolor. Pero os acabo de decir que el otro día tiró un palito al club con respecto a la copa. Este mensaje que ha mandado Simeone, quería mandarlo. Le hablan del sufrimiento y empieza hablando de un mensaje que se formó mucho revuelo en el otro día y que ya después de haber ganado al Betis con el objetivo del club que él dijo cumplido, tira este palito. La final que obviamente todos queríamos llegar. Cositas, ¿eh? Con mucho entusiasmo y evidentemente podía pasar factura en algún momento de la tarde. La verdad que primero de todo la gente nuestra estuvo muy bien, en todo momento estuvo con el equipo, en todo momento nos apoyó pese al resultado que no pudimos regalarles el día jueves. ¿Empezamos bien el partido? Sin cuidado. Hicimos un primer tiempo muy bueno, donde tuvimos una ventaja buena, pero pudimos ser más amplios en esa ventaja que el equipo mostraba a partir del juego y de los goles. Empezó el segundo tiempo y empezó ya a tener otra dinámica de juego. Ellos mejoraron posicionalmente. Es verdad que hasta ese momento del primer gol de ellos no habían generado muchas situaciones, pero habíamos tenido la de Mario previa al gol de ellos para cerrar la tarde. Y bueno, fútbol, te hacen el 2 a 1. Fútbol. Aparecen los fantasmas, aparece el miedo, aparece todo eso que está dando vuelta para la gente negativa. Y bueno, por suerte hay más gente positiva, hay más gente optimista, hay más gente que sigue creyendo en el trabajo que tenemos. Defendimos, porque había que defender. Nos costó el final del partido porque nos estábamos quedando sin energía, sin energía, pero la repusimos con mediocampistas, con Reinildo, con Xavi, con Riquelme más arriba, con Llorente más arriba, para tener un poco más de piernas para salir de ese agobio que estaba teniendo el Betis, que tuvo una muy clara, que fue la que Oblak tapó, pero en el contexto general creo que es una victoria merecida, que nos sirve, que nos da fuerzas y que la necesitábamos. ¡Pum! A ver, no sé si tendrá que ver, ¿vale? Ya sabéis, yo en mis fumadas y mis casualidades o no casualidades, la pregunta se la hace Ainhoa López de Radio Marca. Radio Marca pertenece a Marca, Marca patrocinador del club. Si me lo he marcado, manda un pedazo de mensaje clarísimo, hablando de todos queríamos llegar a la final, partido muy sufrido, había que defender, defendimos, nos costó, quería hablar, ¿vale? Quería hablar, ¿no? Habla de la gente negativa, hay mucha más gente positiva, claro, han llovido palos, obviamente, han llovido palos, por perder en Bilbao, por, bueno, en mi opinión, no presentarse al partido de Bilbao, con la finalísima que era, y estás a un partido de jugar un título, que le importe más o menos al club es otra cosa, pero cuidado, y ahí está el mensaje que quería mandar Simeone, y es que es clarísimo, un espíritu tan largo no suele hacerlo, sino él no quiere entender a la gente o a quien sea lo que piensa y su manera de ver cómo está la situación actual del Atleti. A la izquierda, Pedro. Hola, Diego. Pedro Fionan en directo, en Carrusel Deportivo. ¿Cuánto de mental tiene esta victoria? Lo digo porque vienen de un mes de febrero, de una victoria en los últimos siete partidos, el traspié de la Copa, no sé si mentalmente puede venir bien para lo que se avecina ahora. Bueno, si miramos la Liga y dejamos afuera la Copa del Rey y la Champions, en la Liga nos estamos desarrollando bastante bien, habíamos ganado con Las Palmas, empatamos con el Almería, empatamos con el Madrid, volvemos a ganar hoy. Viendo esa parte que es la Liga, estamos en un buen camino, necesitamos mejorar fuera de casa, como lo sabemos. Exactamente. Exactamente. Y a ver, el fútbol no es fácil, pero a lo mejor sacar los partidos de casa con un poco de solvencia. Digo yo, ¿no? Y bueno, esperemos hacernos fuertes de acá para adelante y que esta victoria no dé esa energía para seguir mejorando. A la derecha, Nacho. Sí, por aquí, Néstor Serrano, Telemadrid. Te pregunto por Morata. Bueno, ayer lo comentabas, estabas convencido de que iba a marcar y más allá de las opiniones... Qué buena esa, ¿eh? ...en la grada, hay atléticos que les gusta más, otros menos. Con este son 20 goles en la temporada, que son los mismos, buscando una comparación fácil con Bellingham, que es un jugador top y al que mucha gente le pone como referencia. Bueno, lo que me he enterado que es el mejor promedio de goles que lleva en su carrera en un equipo en primera división. Y va a ser más, porque tiene herramientas para ser más. Depende todo de él. Él está muy bien, el equipo lo quiere, el equipo lo necesita, es un futbolista muy importante para nosotros y va a seguir haciendo goles. Seguro va a mejorar estos números y ojalá que nos empuje para poder competir como queremos. Hice un muy buen partido Memphis hoy. A mí también me ha gustado. Me gustó, me gustó como entró en Milvado, me gustó como jugó hoy y bueno, eso nos suma para lo que viene ahora. Lo que le ha faltado hoy, creo, para hacer un gran partido a Memphis es el gol. Para mí, por lo demás, creo que ha hecho un buen partido. Sí, sí. Ya en Bilbao, yo no te compro eso de cómo entró en Bilbao, porque en Bilbao no ha comparecido nadie, pero hoy sí, hoy sí. A lo mejor si hubiera sacado esa misma alineación, otro baño hubiera cantado, sobre todo la delantera. Este internet de Radio Nacional aquí, a su derecha, comentaba que mucha gente ha apoyado al equipo, así ha sido, pero también se ha escuchado Pitos cuando ha cambiado a Morata por Savic. Explíquenos la razón del cambio y por qué el equipo ha dado ese paso atrás tan evidente en la segunda mitad. Por todo lo que comenté en las preguntas anteriores. Si quieren, lo vuelvo a repetir. El primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno, el primer tiempo pudimos haber hecho más goles, pudimos irnos en ventaja de más goles de lo que pasó en él. Bueno, de uno más, no, porque se hubiera metido el penalti, ¿no? Ay, yo no sé lo que le pasa a la jornada. Yo no sé lo que le pasa a esto. Como creemos, hizo un muy buen partido Memphis hoy. El equipo hacía así. Aquí. Aquí. El primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno, el primer tiempo pudimos haber hecho más goles, pudimos irnos en ventaja de más goles de lo que pasó en el juego. veníamos de una derrotadura difícil donde la parte psicológica también influye, sabíamos que podía aparecer en cualquier momento del partido. Siempre hay mucha gente negativa que piensa en las cosas negativas. Lo repite para volver a insistir en su mensaje. Es que esto es un mensaje clarísimo, tío. También hay muchos que son positivos y optimistas. Me gustó muchísimo la reacción de la gente con el equipo desde que empezó el partido y el apoyo que tuvieron sobre nuestro equipo. En el segundo tiempo, antes del gol de ellos que fue su primer tiro al arco, no pudimos concretar el gol de Mario que la tuvo muy clara. Después, ganando 2 a 1, ellos tuvieron una situación que Oblak tuvo una muy buena parada y pegó en el palo. Tuvimos nosotros dos o tres bastante claras para poder ampliar el marcador. En el final, creo que mejoramos el retroceder tanto con la entrada de Riquelme y de Llorente y Axel en el medio y Savic atrás y Reinildo en el carrilero porque había que defender. Ojo, eh. Y también defender es una parte del juego cuando vas ganando. Esta es la explicación que yo quería ajustar. Y evidentemente, salimos de contragolpe y pudimos hacer el tercer gol con Riquelme que en esa acción no la pudo finalizar bien. A izquierda, Luis. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí Luis Castro, Castilla y La Mancha Media. Has comentado algunas veces que alguno de los aspectos a mejorar es la parcela defensiva. Hoy ya se ha vuelto a optar por Paulista como titular. ¿Qué te da él para mejorar un poco en esa tarea defensiva? Porque ya son varias titularidades y se le ve asentado. Bueno, viene trabajando bien, viene pidiendo un lugar, viene entrenándose muy bien. Desde que llegó, llegó con la ilusión y la energía de ayudar y lo está representando muy bien en el campo. Así que esperemos que siga de esa manera. La competencia ahí está buena y es mejor para el equipo tener a todos a disposición y con ganas de dar lo mejor de cada uno. Yo te digo una cosa, Paulista ha hecho el postpartido. Para mí no ha sido el mejor partido de Paulista, a lo mejor tal. Pero aunque no haya sido el mejor partido de Paulista no lo ha hecho del todo mal. Lo que pasa es que me ha puesto nervioso porque se ha contagiado del nerviosismo y de estar como un flan de los compañeros. Por eso me he quedado yo diciendo tío, tú eres un tío que has caído de pie en el aleti y que mostrabas mucha seguridad, ¿sabes? A la derecha, Marcos. Hola, Diego. Marcos Duran para Relevo. El otro día el equipo llegó a 47 goles en contra, 48 goles en contra, 48 goles en contra toda la temporada. El otro día hablaste de que hacía falta más en lo individual para mejorar lo colectivo, pero hoy a Black le vuelven a hacer un gol desde afuera del área. Son 8 goles desde afuera del área, nunca le habían metido tantos. ¿Cómo explicas ese problema? ¿Lo aplicás también a lo colectivo? ¿Por qué el equipo recibe tantos tiros más que otros años? ¿Cómo están intentando corregir eso? Gracias. Bueno, todos los goles no son iguales. El gol del Almería el otro día podríamos haber participado más del gol porque estábamos muy cerca de la jugada. Había 7, 8 jugadores cerca de Luca que terminó pateando y haciendo gol. Hoy fue una pérdida de la pelota nos agarra saliendo en el inicio de jugada creo que pateó de 30 metros metió un golazo la clavó en un ángulo y hay veces también que el rival juega y hay que felicitarlo desgraciadamente. Dos últimas preguntas. Rueda de prensa larguita, ¿eh? Hola Cholo, buenas tardes. Yo quería preguntarte sobre todo por la parte física del equipo. Da la sensación que a lo mejor el equipo llega un poco cansado lo has dicho en un momento de la rueda de prensa que faltó la energía. Falta energía para afrontar este tramo final tan importante en la temporada cuando todavía quedan las Champions en juego. Bueno, hemos participado en todos los partidos de Copa del Rey que teníamos compitiendo muy bien hasta el último partido y evidentemente es sumar más partidos que el resto de los que está compitiendo con nosotros en la temporada. Los otros tienen menos partidos que nosotros por nosotros haber seguido compitiendo. No, creo que absolutamente no es un problema de pierna. Simplemente lo que por ahí no se me no lo pudo explicar bien lo que expliqué veníamos de jugar el jueves veníamos de jugar el jueves a la noche de tener un partido desde lo psicológico difícil, duro, que merma todo lo que uno pueda hacer que cuando tiene el siguiente partido a las 4 de la tarde es difícil ¿por qué? porque evidentemente tenés que el peso del partido anterior de no haber podido llegar a una final de volver a empezar de nuevo controlado el partido como lo controlamos y posiblemente habríamos hecho el tercer gol esa pregunta no habría aparecido pero como no apareció el tercer gol hay lugar a esa pregunta y parecería porque falta energía yo no lo vi es falto de energía el equipo para nada ojo hoy tenía ganas de hablar última pregunta Belén Hola Diego aquí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito has repetido varias veces lo de que hay como un externo de mala energía o más negatividad pesimismo no sé como quieras llamarlo si nos lo podías explicar un poco porque no sé si te refieres exactamente a todas las críticas que ha habido después de perder el último partido de Copa o a qué te refieres exactamente no, a ver yo digo que lo mejor que nos puede pasar es que estemos mal por no llegar a una final claro ¿por qué? no es malas reflexiones eso habla bien de lo que de lo que queremos al equipo de lo que queremos mejorar y que queremos salir campeón y que no pudimos tener la oportunidad de salir campeón evidentemente eso genera críticas que tienen que estar porque no hicimos un buen partido y nada la fortaleza del equipo de sostener en el final del partido con todo esto que estamos hablando la verdad que me pone contento le da fuerza al equipo y vamos a seguir compitiendo vamos por el fin de esta rueda de prensa pues mira os voy a ser muy muy sincero solo me queda en esta rueda de prensa aplaudir a Simeone aplaudir a Simeone ha tirado el mensaje que ha querido ha repetido lo mismo dos veces tirando el mensaje que ha querido quince minutos ha durado la rueda de prensa con lo cual unos diez o por ahí de rueda de prensa y tenía ganas de hablar así que mi gente nos vemos en el próximo vídeo dale a like y en nada nos vemos con las reacciones vale con las reacciones de todo chao chao la rueda de prensa y en nada nos vemos en el próximo vídeo